bueno espero que estén muy bien está mágico en un pequeño vídeo cortico de esos que me gusta del gacha en este vídeo pues digamos que yo ya saqué a Archeron lo intenté grabar en su momento pero pues me salió mal entonces yo tengo actualmente a la Mei del Star Raider básicamente me salió relativamente fácil Archeron realmente yo para ella gasté si no estoy mal como unos 60 deseos apenas no gasté mucho o 50 porque literalmente con ella gané 50-50 a los 20 etiquetes me salió y el cono me salió a los 30 así que me salió bastante fácil ya hoy en día y pues en los gachas realmente es complicado no me estoy basando en los gachas es un poquito complicado conseguir el personaje y su equipamiento insignia a la primera es bastante difícil aunque la ventaja es aquí en el Star Raider digamos que solamente son dos cosas que tienes que conseguir personaje y el con y ya en el Honkai es personaje, arma, estigma, estigma y estigma son cinco cosas hallazgos más sádicos pero bueno el hecho es que aquí digamos me salió relativamente fácil ya digamos que la intención mía es intentar a ver si tengo suerte de sacar la E2 o sea con esto el personaje ya va solo hermano así que bueno sin más bla 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 vamos vamos a más pulso carajo tengo como 30 tiradas más o menos 30 y algo a ver no estoy diciendo que me vaya a salir no pero puede ser o sea ya me sorprendí una vez puede que me vuelva a sorprender no sé vamos allá a ver qué pasa creo que me va a salir algo no no sé creo que no y si porque tengo una camiseta naranja no sé si alguien la está viendo porque el naranja resalta mucho la verdad no sé es una camiseta muy cómoda y muy muy holgada me gusta la verdad no la uso para ir a la calle la uso solamente como de pijama por decirlo de alguna forma bueno ya no me salió nada que me salió un cono a bueno me salió un galaguer bueno yo no sé cómo se dice el nombre yo le llamo galaguer pero es me sirve sería mucha suerte la verdad si me saliera tan rápido a ver pela galaguer danjen y el cono de misha bueno a ver no sé si es de misha misha creo que misha misha de destrucción no me acuerdo y danjen pues pues que te digo hermano no lo uso la verdad un poco lo usé al inicio del juego la verdad bueno lo tengo que no lo voy a usar no pero pues lo tengo fue el que lo importante bueno y misha hace algo rápido quiero nada más mirar misha es personajes así aquí hay no misha 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 a la verga es destrucción huevón esta cosita que parece más inocente que una cabra vea pues no sabía la verdad vamos de algo como cuenta tirada yo creo que de pronto me sale algo no a ver una me la pela porque no la tengo voy a la tengo full tangiable tangiable green yo luego yo lo voy a dar hasta los últimos si me sale si no me sale al menos la de uno pues bueno baila así es la vida no se puede hacer más aún tengo ocho días no otro galaguer a ver si en última lo máximo me sirve ya digamos que yo quería la de dos para poder ahorrarme un personaje de enigilidad en el equipo y solamente poder ir con uno pero pues es lo que hay si no me sale pues no me salió esto es todo lo que ahorré con evento de aniversario el evento de las bebidas que no lo ha acabado con el modo historia y no me salió pero bueno tuve mucha suerte la verdad al inicio otro galaguer vale yo por ahí vi un vídeo de un chino que literalmente le salen tres archeros en una sola pool de los chinos tienen un yo no sé qué bufos tendrán allá yo sí que hago una bpm y me logueo allá en china a ver si hago una tira fun 5 archero no hay una verdad la gente manda unos bufos pero que mejor dicho no tienen nombre una cosa impresionante yo pero le fascina crear dos manjas donde el protagonista está más roto mejor no digo lo que va a decir pero bueno están ríos y bueno me sirve me fascina el pelo blanco de su versión como entre comillas alterna digamos que aún me falta subir los rastros que el farmeo ha sido jodido la verdad y los artefactos que digamos que no han sido lo mejor pero creo que hasta ahora con mi suerte creo que está resultado relativamente bien la idea mía es intentar sacar la probabilidad en artefactos así sueltos si puedo para poderle poner una percha de daño crítico para así dispararle eso así hasta las nubes está difícil sí pero se puede principalmente las botas las botas me salieron bastante mal en la verdad o sea aquí no vale ni probabilidad ni daño crítico me jodí y aparte que todavía le estoy farmeando los accesorios porque yo no los he hecho todavía de momento le tengo este puesto pero como por poner la verdad creo que por ahí tenía uno para ella pero no sé qué se me hizo en fin yo creo que eso es todo por este pequeño vídeo en la verdad no me lo quería grabar como para a ver si tenía suerte no como la vez pasada que eso fue una cosa de lo que cuando fui a mirar lo que grabé quedó en nada pero bueno ya saben que pues yo no soy muy así no pero me trato de ser como lo más expresión posible no yo tengo un defecto por ahí pero qué más como hacer les dejo una bella jiru con los ojos destapados para esos ojos carmesis son una cosa espectacular eso sí en fin el hecho es que si de aquí a ocho días de pronto alcanzar a reunir para una pulmas la grabo si no baila para otro personaje o para cuando vuelvan a cerrar un de archer aunque para que pase eso seguramente va a faltar yo creo que vainas no sé cuatro versiones porque es que el personaje está muy roto o sea literalmente es tier xs literal pero bueno en fin espero que les haya gustado y nos vemos la próxima bye bye chao